Por acudir a la justicia ordinaria, por cobrar lo que le deben, el Cucharón Olivares fue sancionado por seis meses. Ahora ha salido la de la justicia ordinaria, que son 17 mil dólares, y ahora me están castigando por eso. Y por cobrar tu sueldo no te pueden castigar, es totalmente injusto, y esperemos que se haga justicia, que se haga lo correcto, que es lo más importante. Olivares se pregunta por qué hay sanción para él, y no para aquellos malos dirigentes que no pagan a los jugadores lo que se les debe. Con Víctor Hugo López no hablas desde la vez que me querían castigar por difamación y calumnias. Desde esa vez todo ha empezado por ahí, que me quería hacer castigar a toda cosa, y bueno, ahora por otra cosa más. Pues eso ya es, parece, pareciera personal.